Una especie más en la lista, los pingüinos rey también desaparecerán por el cambio climático. El 70% de esta raza se verá obligado a buscar nuevos hábitats antes del fin de este siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen de inmediato. Se estima que esta amenaza causada por el calentamiento global afectará a alrededor de 1,1 millones de parejas de pingüinos, aptenodites patagónicos, en edad reproductiva. La publicación Nature advirtió el riesgo que se dedujo a partir de una investigación liderada por expertos de la Universidad de Estrasburgo en Francia en conjunto con la Universidad de Oslo en Noruega. El pingüino rey es el segundo pingüino más grande después del pingüino emperador. Foto vía Pinterest A pesar de que la tendencia natural de las aves del Antártico como estos animales de climas fríos es dirigirse a zonas más australes cuando sus hábitats aumentan la temperatura, el pingüino rey particularmente, se comporta de manera diferente. Las parejas de esta especie solo se reproducen y crían a su descendencia en islas del Océano Antártico libres de hielo, es decir, en ecosistemas muy fragmentados que dificultan su movilidad cuando se ven obligados a migrar. Para pasar de un hábitat reproductor, los pingüinos rey deben dar saltos escalonados de isla a isla, a la vez que sus zonas de alimentación varían constantemente debido al desplazamiento del Frente Polar Antártico y las corrientes oceánicas. Los estudios sobre el comportamiento de esta especie no es sencilla y por esto, los expertos desarrollan un modelo de nicho ecológico-biofísico apoyado en datos genómicos de poblaciones de esta especie. La reserva más grande de pingüino rey pasó de 500.000 parejas a tan solo 60.000 en 35 años. Foto vía Pinterest También experimentará alteraciones importantes en sus condiciones de vida, ya que deberá alejarse más para hallar comida. Alguna ventaja, las pérdidas podrían compensarse por la colonización de la isla Boubet y por el aumento de las poblaciones de pingüinos en las islas Georgias del Sur y las islas Geer. Podría interesarte, 14 formas de reducir tu huella de carbono Los huracanes ayudaron a evolucionar a las iguanas El primero de agosto habremos agotado todos los recursos renovables de 2018 Soy Eoriet Valentini, articulista comunicóloga y ambientalista melomana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!